Tomamos una decisión de acá con la gente del parque, de agasajar a todas las madres. Entonces hemos reunido a todos los no docentes, los docentes que están acá en el parque, los estudiantes becados. Como las cosas siempre las hacemos en equipo, hemos decidido trabajar también, invitarlos a que participen a la gente de Sidiunlar, Atur, Funlar y Osunlar. Y nos parece que es extremadamente significativo a las compañeras trabajadoras, docentes, no docentes, en este caso estudiantes, que también es un trabajo y es importante y que la verdad al mismo tiempo se ocupan de todo lo que tiene que ver con su familia, como decía hace un ratito en el brindis, todavía el 50-50 en el cuidado no está, sigue siendo nuestra responsabilidad la educación, el sostén, la alimentación de nuestros hijos y eso hace que nuestra tarea sea titánica. Lo que no quiere decir que sea lo que tenemos que hacer. En el futuro se espera que tengamos una cuestión de vínculos igualitarios y que a partir de allí, en esos vínculos sanos, cada uno de los integrantes de este mundo se ocupe de la parte que le toca. Y en cuanto a las madres del sindicato, digamos las docentes afiliadas, nosotros a las futuras mamás le obsequiamos un kit, un kit de bebé de nacimiento para que ellos, como un presente, un regalo del sindicato hacia esa docente.